Hola a todos somos Kukura, estamos en otro vídeo más y bueno, hoy os traigo una partida, no sé, muy rara Hoy voy a traer una partida de 17 kills o no sé, un solo bastante chulo porque hay mucho pvp y está guay Os voy a traer esta partida, pero he decidido traer esta partida porque me pasa una cosa muy rara Al principio de que me pone uno de ping y yo vais a ver la ilusión de que pensaba que iba a jugar a uno de ping No entiendo por qué y me emocionó un montón, pero bueno, lo que pasó y jugué toda la partida como la jugué Lo vais a ver ahora mismo y pues nada, espero que os guste, muchas gracias por cierto en el apoyo de ayer Ya tenemos top vídeos en el canal con más de 100.000 visitas de Fortnite, increíble Y bueno, lo que pasó ayer es que tuve 2.000 likes y bueno, os gustó un montón el vídeo de ayer de la recompilación de las 25 partidas Y nada, simplemente quería dar las gracias a la gente que comparte, le da like y todo Así que nada, un besito a todos los que dan like y comparte Seguid haciéndolo, es decir en plan Tomé a este chaval que hemos jugado, no sé, con vuestros amigos Porque eso ayer me ha ido un montón, la verdad Un montón de visitas y un montón de like Así que nada, seguid así, muchas gracias a todos por todo Ah bueno, yo ahora mismo estoy antich Por si queréis venir a verme jugar y tal, xd, jaja, xd, jaja Pero voy a trabajar ¡ YEAH! ¡EH! ¡CRITICcito! ¡CRITIC algodon tanto! no 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 Tres tí chaval, te tengo tí tú lo que hablo me hablo hablo chicos, somos famosos chicos somos famosos en españa argentina no sé pero tengo cien de pin y me estoy molestando tenía cero tío tenía cero tío tenía cero pensaba que iba a jugar con cero de pin tío tenía un clima y juego con cero de pin y en mil y si va que medio millón de visitas me cago en la puta tío me cago en la puta y te boté te doy manga y te boté tengo mucha gente pero tranquilo necesito concentración yo no sé ni cuando ni cuando va muy largada esta partida guau que laggeada que va la mao va hiper laggeada esta partida no 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Y te bote de mi vida yo te... Guau, tenía cero de ping, ¿lo habéis visto? No, tío. Vamos a ver, me he caído mi puta vida. Tenía cero de ping, bro, WTF. ¿Qué se ha hecho esa motivada, tío? No sé, pero voy a bajarle de ahí ya. Cero de ping, chaval. Juego con cero de ping en la lobby, ya está. Quita lo de la lobby, porque lo de la lobby si no es que ocupa mucho el título y ya está. Vaya, se va a ir campeando, tío. ¿Qué coño le pasa a la pena? Te voy a tirar ahí al suelo... en la destrucción al suelo a campear, ¿sabes? ¡Madre de Dios! ¡Madre de ma... ¡Jesucristo bendito! No tiene nombre lo que acaba de pasar ahí. No tiene puto nombre, chaval. WTF. Cero de ping, forreña, pues somos insane, game. ¡Ja! ¡Madre de Dios! No tiene nombre, ese tiro no tiene nombre, por Dios. Yo te... Menudo loot, ¿sabes? O sea, XD. Menudo lootazo, ma friend. ¿Dónde vamos? Vamos a retenerlo, por ejemplo. Vamos a pasar otra vez por ahí abajo. ¡Estás a tope, mijo! Sí. Que esta parte... Vale, ahí hay alguien. Mira, lo hemos visto ahí. Uh, llega... He girado un poquito más para la izquierda y ya. Al principio iba... Iba lagado a la partida. No sé si ahora sigue lagada, pero... Me encanta jugar así, ¿sabes? En plan, sé que iba a perder vida y podría haberle disparado perfectamente, pero... Tengo que perder vida, eh. Hay que perder vida, gente. Hay que usar las cosas que te dan Fortnite. Porque... Ya recordáis la frase... Lo que te da siempre te lo quita, así que... Vale, vamos a tener cuidado. Luego plan de hacer gilipollas. Que llevamos nueve kills. Vale, que la fiesta no pare, que la fiesta no pare. Si siguen encontrando gente y tal. Vamos a por aquí, acabamos de ver. Let's go, let's go. Esa es, esa es. Ya llevamos diez y quedan veintitrés. La partida puede ser muy buena, eh. No sé si... Va como lagueada la partida, eh. O sea, ¿cómo lo notáis vosotros? Yo sí lo noto lagueado, eh. O sea, va tú rara. ¿Verdad? Hostia puta, tío. La partida esta va... Se siente más lento. Me siento con... Con mucho ping. O sea... Tengo ochenta y cuatro. Es porque... A ver, obviamente... Me ha tocado... Me ha tocado un servidor malo, yo creo. Me ha tocado un servidor malo. Jugable, obviamente. O sea, totalmente jugable. Pero se nota. Porque yo suelo ir a cuarenta, treinta... De ping. Cuando me pones conciencia, se nota... El tema de... De ping. Tiene cien de ping. ¿Cómo vas a ir lagueado? Te lo acabo de decir. Que yo estoy acostumbrado... A ir a... A treinta, cuarenta de ping. Entonces... Al ir a más de treinta, cuarenta de ping. A ir a ochenta. Lo he noto lagueado. Te estoy diciendo... De que... De que... Es perfectamente jugable. ¿Sabes? O sea... Es super... O sea... Perfectamente jugable. Y se juega de puta madre. Pero lo que me refiero... Es que yo estoy acostumbrado a un ping. Y entonces, pues... Cuando no tengo ese ping... Lo noto... Lo noto. ¿Sabes? Pero te repito. Ochenta de ping. Es... Jugable. De mi vida te boté. Ie, 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 ie. Yo te di en mangue y te solté. Ie, 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 ie. Al que ahora te mandé. Ie, 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 ie. Yo te di en mangue y te solté. Al que ahora te mandé. Ie, 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 ie. Al que ahora te mandé. Ie, 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 ie. Comprende de que... De que yo me paso todo el puto día jugando... Con un ping, ¿sabes? Entonces... Cuando tengo otro... Lo noto. Juega con un mega. A ver cuánto te llega de ping. No, no, no. O sea, esto... Lo estoy jugando porque... Yo lo sé. Porque me ha tocado jugarlo, ¿sabes? La partida la ganada. Pero que... No me voy a poner a jugar 80 de ping a posta, ¿sabes? O a 120 o a 100. A posta. Porque... No salen buenas para... A ver... No me gusta jugar la Eao, ¿sabes? Yo creo que a nadie le gusta jugar la Eao. Tú lo anotas lag, pero en el directo no se nota mucho. A ver... Yo lo anoto lag y le voy a anotar lag en el directo. Pero porque... Es lo que te digo. Estoy acostumbrado, ¿sabes? Que tiro... Que tiro... Que tiro más complicado. Me ha hecho pegar, tío. Que tiro más complicado. Tienes materiales, por favor. Tienes materiales, por favor. Y... Y... Mame... Debi la vida de un ciclo. Me raya a muerte, eh, cober, eh. Me da... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo 300 simétricos Y cuando vaya Cuando vaya a mi casa tendré 600 simétricos Pero que me refiero De que no es problema de mi net De mi internet ni nada, porque por ejemplo el directo Va perfecto, es el problema del servidor ¿Sabes? El servidor va lagueado Y... A consecuencia de que el servidor va lagueado Yo voy lagueado Eso... Eso es lo que hace tener sensibilidad alta Apuntarle perfectamente a la head ¡Ven! Y la vida es un ciclo Y para llevarse kills hay que jugar Así de agresivo Si te quieres llevar kills Hay que jugar así Así de agro Acabo de ver una puta llama Vamos a ver Vamos que se puede La pentiuna Se puede la pentiuna Joder O sea yo lo noto hasta cuando disparo a alguien Y lo que tarda en morir O sea en soltar las cosas Esto es un tema Del que se podría hablar bastante Daba bastante De que hablar El tema de ping y todo rollo La latencia Ese disparo Lo que os digo Yo me estoy quejando del ping ahora mismo Porque yo Por si sube esto Para la gente de youtube Yo me quejo del ping Porque yo usualmente tengo 30 de ping ¿Vale? Entonces yo ya tengo 30 de ping Si tengo ahora mismo Yo tengo lo que estoy diciendo Eh 40-30 de ping Si yo veía lo que veía ahora Por el que el servidor va mal A 70 de ping Yo lo noto un montón Aunque vosotros en game O sea Aunque vosotros en el video No lo notéis Yo lo netis Así que Un saludo a la gente Que juega mucho ping Que la verdad Si sabéis jugar bien Con 100 de ping Para mí Os mando un saludo a todos Y soy los putos amos Porque es bastante 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 difícil Y lo estoy comprobando Ahora mismo ¿No serán excusas? No, no Ya sabéis que Yo el tema de poner excusas Y tal No soy de los que ponen excusas Ni nada Oye El tener 50 de ping No está mal ya Pero yo te estoy diciendo A lo que yo estoy acostumbrado Uh, casi me como un pre-fight De los guapos ¿Sabes? Le voy a rusar Y a tomar por culo ¿Sabes? Como me coma una Me rayo a muerte Me rayo a muerte Me rayo Me rayo Joder Joder Tío La puta mierda Joder Va la acción Construyendo Pero no todo El topo de la acción Tiene ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Esta gente? ¿Qué coño le pasa? ¿Qué coño le pasa? Rip 21 kills Rip Que crap ¡Qué culpas! ¡Qué culpas tío! ¡My heart 회 Kumar K versiones! Pon, 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 pon Con, pon, 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 ponen, pol, pon, test, pon, 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 tel, ven, pol, pon, ten, pon, ti, ten.